Yo, esta canción va dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré Gringo, loco y flaco, esta va para ti mi amor DJ, tírate la pista Esposa mía, hay algo que te quiero decir Cómo no te lo imaginas, te amo solamente a ti Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir Cómo no te lo imaginas, te amo solamente a ti Quiero que sepas tú, que yo te quiero tanto Cómo no te puedes imaginar Que el mundo también sepa que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va dedicada para mi esposa La más bonita, la más hermosa La que el maestro me ha regalado Por eso mira a mi esposa, yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste que sí Que nos casáramos, que fuéramos tan felices Escucha a través de este liriqueo que te amo tanto Amada mía, yo no lo niego Esposa mía, hay algo que te quiero decir Cómo no te lo imaginas, te amo solamente a ti Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir Cómo no te lo imaginas, te amo solamente a ti Quiero que sepas tú, que yo te quiero tanto Cómo no te puedes imaginar Que el mundo también sepa que te amo Que para mí tú eres la única Mujeres lindas, hay por todo el mundo Pero no ve como la que Dios me dio Mi corazón se alegra de la vida Porque la voy a pasar contigo Te doy la gracia, mi esposa linda Porque tú nunca me dijiste que no Cuando llegó el momento de ese día Que mi bebita conmigo se casó Esposa mía, hay algo que te quiero decir Cómo no te lo imaginas, te amo solamente a ti Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir Cómo no te lo imaginas, te amo solamente a ti Yo voy a hacer algo bien claro A decir reto no le importa si esta canción no llega a pegar Simplemente porque estamos siendo positivos Declarando la verdad, la integridad Y no la porquería del perreo A mí me gusta el reggaetón Pero con palabras que edifican mi corazón Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Cómo no te puedes imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va dedicada para mi esposa La más bonita, la más hermosa La que el maestro me ha regalado Por eso mira a mi esposa Yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste que sí Que nos casáramos, que fuéramos tan felices Escucha a través de este liriqueo Que te amo tanto, amada mía Yo no lo niego Esposa mía Hay algo que te quiero decir Cómo no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Cómo no te lo imaginas Te amo solamente a ti Yo Este mensaje Este mensaje es de parte de DC Reto Va para todos los que están casados Y también para los que no están casados El punto El punto es que busquen la integridad Porque este mundo se está perdiendo Porque este mundo se está perdiendo Esta va para ti mi amor DJ DJ Tírate la pista Esposa mía Hay algo que te quiero decir Cómo no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Cómo no te lo imaginas Te amo solamente a ti Gringo, loco y flaco